Bienvenidos a la run completa de Hull Breaker Isle, o algo así, la cual fue utilizada para la creación de su respectiva guía que te debería estar apareciendo por aquí arribita en una tarjetita. Disfruta de la run completa para que veas el recorrido a full de este dungeon y esperando que te sea útil. Muchísimas gracias por ver este video. Hull Breaker 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!